ECO 360 Aquí siempre tratamos de darle espacio a estos temas que consideramos muy relevantes El 2014 fue un año único para la cinematografía panameña Así es Muchas producciones, tres en particular que creo que estuvieron en las salas de cine Realmente fueron cuatro porque estuvo Cuatro en las salas de cine Sí, Reinas Reinas de Ana Endara De Ana Endara, estuvo Invasión, Rompiendo la Ola e Historias del Canal Correcto Y las cuatro entiendo que estuvieron en salas de cine Y varias de ellas se han visto internacionalmente también Sí, recientemente estuvieron historias Bueno, Invasión ha estado en Berlín Ha estado en... Distinguieron a Abner Benahim hace uno o dos días creo Así es, en Miami Qué bien En el Festival Internacional de Cine de Miami Le dieron premio a Mejor Director de Documental Qué bien Que realmente es un logro extraordinario Y no creo que ha habido muchas películas en el Festival de Miami Que es un festival que tiene por lo menos 23, 24 años de existir Es un festival que está generando mucha fuerza E Historias del Canal también Historias del Canal Estuvo las salas llenas Espectacular Sí, las salas estuvieron llenas y muy buena recepción también para la película Un proyecto muy bonito la verdad ¿Qué pasó en el 2014? O sea, ¿qué fue lo que generó todo esto? ¿Hay una nueva legislación? Cuénteme un poco ¿Cuál fue la chispa esta de que encendió esto? Y lo que va a pasar a partir de ahora Creemos que son muchos factores Es definitivamente el esfuerzo de varios cineastas panameños Entre ellos Luis Pacheco y Luis Franco Sergio Cambefort, Carlos Aguilar Que juntos llevamos un proyecto de ley hacia adelante Y tomó mucho tiempo lograr eso Y finalmente con toda la gestión también del Festival de Cine Y el entendimiento de que para que un país realmente se solidifique Y solidifique su identidad La cinematografía del mismo es importante Y viendo también los ejemplos en América Latina Pues el Estado se sumó Todo comenzó con incorporar a Panamá dentro del grupo de Ibermedia Que eso es importante Ibermedia es un fondo importantísimo Que ayuda a los países de América Latina A unirse para coproducir Y le da fondos a estos cineastas y realizadores de toda la región Y luego de ahí pues se empezó a generar Y a impulsar una ley de cine Que pudiera realmente apoyar una cinematografía nacional Que no estaba solamente circunscrita a apoyar producciones internacionales Sino que... Las locales Y creó incentivos fiscales y toda una serie de... Sí, así es Ahora bien, entiendo que el fondo al que usted se refiere Es el que precisamente ayudó a algunas de estas producciones Así es, el fondo Y entiendo que hay una cantidad específica Para cada año, algo así, ¿no? Sí, para lo que es la producción nacional Para promover la producción nacional El fondo es aproximadamente de 2.2 millones de dólares En total Y entonces ese fondo Se le reparte a diferentes películas de ficción Documentales, proyectos en desarrollo Y así se va repartiendo También ese fondo aporta a otros aspectos De la importancia que tiene la preservación De una cinematografía nacional Una serie de cosas que el fondo puede apoyar Y puede crear para fortalecer la identidad nacional Puede haber una industria cinematográfica en Panamá Por supuesto Y creo que estamos viendo pasos importantes Sí ¿Qué ha pasado después de este 2014? ¿Hacia dónde ve usted las cosas moviéndose? Bueno, yo creo que realmente la industria Una industria cinematográfica en Panamá Es viable siempre y cuando Lo que realicen los cineastas panameños Sea potable para afuera también O sea, cuando me refiero Por el tema del mercado Claro, claro Es un mercado pequeño Panamá es un mercado pequeño Y lo que se tiene que tratar de lograr Es que se consolide un mecanismo de distribución Por toda la región Comenzando por Centroamérica Sentimos que ahí hay una población De aproximadamente más de 30 millones de habitantes O sea, que cineastas panameños puedan pensar también En hacer creaciones Sí, y claro Absolutamente Al igual que de allá para acá Para acá, claro Y ayudarnos Y ayudarnos Y el interés existe Y las ganas de ver cines diferentes está Entonces es buscar los mecanismos para ello Así que sí Si las películas que se hagan son buenas Va a haber una industria Eso Bueno, esa era mi próxima pregunta Cuando se habla de películas buenas En Panamá hay mucho talento Así es Mucha creatividad Mucha gente Y creo que esto De lo que pasó el año pasado Ha incentivado tal vez a otras personas Que no se atrevían O que creían He escuchado de mucha gente Que está ahora desesperada Por aplicar este fondo Y que tienen historias Y que están creando No hay Sí Creo que esto ha sido un incentivo también Para que más gente Se involucre en esto Ahora bien En Panamá no hay como Prepararse para la cinematografía Tienes que ir afuera ¿Correcto? Claro, sí Una de esas Una de las inquietudes que existe Y una de las metas que existen Es crear las condiciones A nivel local Y hay muchos esfuerzos Que tenemos que yo creo que aunar De hacer una escuela de cine Panamá se presta Para hacer un lugar Donde tú puedes traer A los mejores maestros De todos lados A enseñar en un lugar Como en una ciudad El saber Y esa inquietud existe Lo que pasa es que Poco a poco Porque todo Como todo aquí En nuestro país Es gradual Las cosas van siempre Y cuando arrancó la cosa El año pasado salieron Cuatro películas panameñas Y salieron las carteleras Entonces Después de no haber nada De no existir nada Por mucho tiempo Fue como un año revolucionario Sí, así es Esa es la palabra correcta Un año revolucionario Hay producciones nuevas Que usted conozca Proyectos que vienen Sí, por supuesto Están los proyectos Del fondo Del primer fondo Que se están realizando Y se están terminando Y yo creo que Para el otro año Vamos a estar viendo Trabajos muy interesantes De realizadores panameños Interesante Yo creo que Hay que exhortar A esas personas Que tienen interés Por la cinematografía A que se acerquen Y conozcan El contenido de esta ley Creo que hay una dirección Bajo el Ministerio de Comercio El Ministerio de Comercio Industrias Tiene la dirección Nacional de Cine Y realmente Han hecho una labor Extraordinaria Y la siguen haciendo Están comprometidos Con el cine Entienden Que sí Que es un generador De industria Pero que también Puede generar Muchas otras cosas Para más O sea En el momento que Turismo, cultura Exactamente Exactamente Y Panamá por su ubicación Creo que le puede sacar ventaja Eso que usted decía A la escuela Me parece muy interesante Por la localización Que tenemos Y por me imagino Convenios que se pueden hacer Se pueden traer a maestros De todos lados De todos lados del continente Y de Europa Y de Europa también O sea Realmente Llegar a Panamá Ya es muy fácil Y Panamá Se presta Para Tiene las condiciones Tiene la infraestructura Y tiene una población Extraordinaria Que puede Que puede Crear las condiciones Para que aquí Haya algo especial El público Por primera vez Estuvo en cartelera La oportunidad De ver Público panameño Me refiero Productos panameños Hechos por panameños Y yo creo que La respuesta Fue muy buena La respuesta Fue Extraordinaria Por eso Repito Es que cuando Cuando empiezan A ver cosas Donde se ven Representados Dignamente Y Honestamente Y En el momento Que tú te ves En una pantalla Sabes Te Certifica Que existes Por eso La autorrepresentación A través De la imagen Para cualquier país Es importantice Por supuesto Porque Porque cuando Te ves allá arriba Cuando ves tu historia Cuando ves Y no me refiero Solamente a una historia 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 De los libros de historia Sino una historia humana Que refleja tu cultura Y esas cosas Tan sutiles Acerca de De ser panameño Ya tú te sientes Que yo existo ¿No? No habíamos tenido Tanta suerte En ese sentido Con producciones internacionales ¿No? Porque Nos habían sacado Tal vez de manera De manera no tan positiva Así es Y podemos reivindicarnos Estamos conversando Con Pituca Ortega Gilbrun Vamos a hablar En el próximo Y último bloque Del Festival Internacional de Cine Ya regresamos ECHO 13 CINDA ECHO 13 CINDA ECHO 13 CINDA Gracias.